Alegra demasiado que hayas podido ayudar a la Elsa, en serio. Espero no estar metiéndome en un forro así. No, no, si ella es una buena persona. Vieras lo que hizo por el hijo, o sea, fue algo súper valiente. Estamos tratando de hacer las cosas bien. Vamos a conseguir papeles y acá estamos intentando pasar piola. Todo lo que tú dijiste. Ella, una alumna bien maté, ¿eh? Ya, pues, dime qué encontraste, que me tenés nerviosa. Tengo una pista que yo creo que te puede ayudar mucho. ¿En serio? Sí. Mira. Mira esta foto. ¿Es de Juan Pablo? Sí. ¿Y qué más? No sé. Fíjate en el celular que estoy ocupando. ¿Ese no es su celular? Exacto. ¿Por qué la gente tiene dos celulares? ¿Por qué quiere esconder algo? Pero, es que este no es el celular que mostraron en el juicio. No, no. Pero, ¿cómo nadie se dio cuenta? Una de dos. O nadie sabía, o alguien se preocupó de esconderlo. Pero ahora nosotros sabemos. Así que podemos averiguar, encontrar registros, saber a quién llamaba. Y finalmente voy a sacarte este enredo. ¿Ah? ¡Oh, Dios! ¡Eres seco! ¡Eres seco! ¡Gracias!